Vamos a ver, tenemos una llamadita, vamos a ver si es la persona que estoy esperando. Buenos días de todo un poco. Sí, muy buenos días, Gloriana, te habla Bamil. ¿Cómo estás, Bamil? Qué bueno, estaba esperando tu llamada. Tengo aquí una reseña. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, gracias a Dios, aquí tomándonos el cafecito de la mañana. Qué bueno. Bueno, Bamil, tengo aquí algo y estaba compartiéndole a mis personas amadas en nuestros radioescuchas de 960 AM que nos pueden escuchar a través de nuestro internet www.960am.net El invitado que les estaba hablando, que tenemos de lujo, se llama Bamil. Y usted va a preguntarse quién es Bamil. Pues Bamil es un talentoso músico y miembro activo de la Sociedad Americana de Compositores, Actores y Publicadores. Sí, porque él también es productor musical, compositor, arreglista y un profesional muy comprometido. La música que a Bamil le gusta, ¿verdad? Y que es un profesional en eso, es el rock, el pop jacks. Y él es el más conocido, ¿verdad? Como exquisito en escribir y cantar. Tiene un propio estilo, un verdadero amor por la música. ¿Sabe lo que es el éxito? Porque es capaz de hacer lo que le gusta y lo que hace bien. Gracias a Dios. Y llevan, has escrito más de 200 canciones en los últimos 7 años, ¿verdad? Sí, tenemos un catálogo en Azkut de aproximadamente 300 canciones, entre ellas pues las que ya hemos estado trabajando en nuestros propios discos. También ahora mismo pues en Colombia tenemos a la cantante Ingrid Santander, la cual va a tener en su nuevo disco, va a tener una de mis canciones que se llama Siente Mi Corazón. Adicional, pues tenemos también algo diferente en el catálogo y es que el opening de un programa radial en Orlando, Florida, por primera vez en mi historia musical, pues tenemos un jingle, como se dice, para la radio, que recientemente hicimos. Y pues seguimos aumentando el catálogo de forma variada. ¿Cuántos álbumes tú tienes? Pues como autorista, ahora mismo pues tengo el cuarto disco, estamos trabajando en el, ya ahora mismo estamos terminando detalles del próximo trabajo para mediados posiblemente de este año. Y con mi banda Wine Stars, que antes en 2005 había hecho, pues tengo dos discos. Veo aquí que uno de los lanzamientos tuyos, ¿verdad? Que tuviste o que estás próximo a sacar. Vamos a ver si se llama The Sound of God, ¿es correcto? Ese The Sound of God lo hicimos como copilación en el año pasado lo lanzamos, como una recopilación de temas que yo había grabado, temas inéditos. Que de hecho tres de ellos sí están en el nuevo disco Panel Biggest Greatest, que es el de los éxitos, que es con Tintado Roja, uno de los más sonados. Pero entonces ese The Sound of God lo hice con temas que yo había hecho también con integrantes que me acompañaron de Wine Stars en la música. Y yo decidí entonces pues unirlos como tema sacro, que es uno de los temas que también pues me gusta mucho y además del rock y el pop y el jazz, pues me gusta mucho lanzar temas sacro porque me gusta llevar siempre un mensaje espiritual al mundo. Eso es tan importante, pero adicional a que lleva un mensaje refrescante, un mensaje hermoso, es música que nos llega al alma. Es música que le hacemos, ¿verdad? Para el que creó la música, porque el que creó la música es nuestro creador, Dios. Amén, eso es así. Y nos encanta, ¿verdad? Que nosotros le entreguemos nuestros talentos a él. Y unas cosas que me enorgullece muchísimo es que tú eres puertorriqueño, pero no estás en Puerto Rico. Los amigos lo tienen que saber. Esta llamada, esta entrevista es desde Nueva York, ¿correcto? Eso es correcto, estamos en West New York ahora mismo. Así que estamos internacionales, Vamil. Tú por acá y yo por allá. Lo vas a escuchar y van a salir, porque créeme que todo lo que, eso es otra cosa que a mí me dicen, Vamil, cuando estés en algún lugar que puedas clavarlo y puedas ponerlo, queremos que lo hagas. Y yo verdaderamente nunca me quedo con nada de nadie, yo siempre me gusta que todo lo que pueda yo promover hacia adelante, en Miss Link siempre lo tengo y créeme que ahí están ustedes también. Eso, de verdad que se le agradece un millón. Tengo en algo, tengo unas notitas aquí, ¿verdad? No sé por qué aparecen los premios billboards del 2010. Pues lo que sucede es que no estuve en los premios billboards ese año, pero sí hubo una promoción en Acceso Directo, que es la página de la revista Acceso Directo, en donde aparecí. Lamentablemente por ese año no pude por algunas situaciones personales, pero sí, estuvimos allí y por lo menos pues tenemos el app. Eso es bien importante, es algo que, mira, todo el mundo necesita conocer que cuando hay una persona que tiene tanto talento, un talento inigualable, porque yo aquí tengo una cancioncita tuya, no te creas que no hice mi asignación, la tengo acá. Eso es bueno saberlo. Yo te dije que no me tienes que traer nada, porque yo acá me encargaba de todo. Qué bueno, qué bueno. Tengo aquí una de tus canciones, vamos a ver si la podemos escuchar. A ver si sabes cuál es esa, esto es una adivinanza para BAMIL. Esta canción se llama Tierra de mis amores, ¿de mis temores o mis amores? Tierra de 100, tengo. Ah, para que tú veas, estaba haciendo eso, estaba viendo también tu promoción y me impresionó muchísimo el hecho de que tienes un libro también. Sí, pasajes del alma. Y chale, como decimos acá ahora, cuéntame un poquito también de esa faceta de escritor con un libro específicamente. Sí, pues fíjate, yo, a mí siempre me dicen, BAMIL, ¿qué cosas tú no haces? Porque yo originalmente, yo desde bien pequeñito, desde los cuatro años, pues, yo siempre me la pasaba cantando canciones de Dani Rivera y Nino Bravo, y le daba serenatas a la vecina. Ay, sí, eras de los que daban serenatas. Sí, yo me iba por la urbanización en Buenaventura, allá en Mayagüez, y me pasaba cantándole a la vecina, BAMIL, cántame, cántame esto. Y yo chiquitito, pues, le cantaba y por ahí persiguió la vena, como se dice, aunque por parte de mi mamá, que es en sí la que tiene una voz súper potente, pues, ahí saqué el área musical, sí, exacto. Y mis tíos, que también tengo tíos músicos que han tocado con orquesta de salsa internacional. Pues, yo siempre me gustó escribir, me la pasaba escribiendo, pues, jugaba en la calle y eso, pero mayormente siempre me la pasaba escribiendo, y siempre me gustó la poesía. Yo he sido miembro de la Sociedad de Poetas de Mérida en los 90. Se hicieron varias copilaciones y ahí aparecen varios de mis poemas. Siempre me gusta escribir en inglés, pero yo dije, no, vamos a hacer ambas cosas, porque es bueno crear un balance. Y, además, que soy pintor también, graduado de la Universidad Interamericana de San Germán como maestro de artes visuales. Y, más adelante, pues, yo había tratado de hacer un libro, el cual lo mantuvimos como manuscrito. Y, entonces, no fue hasta el 2009 que, entonces, pues, logramos copilar mucha de la información que yo siempre iba escribiendo, porque yo cada vez que me siento y pienso en algo, hasta voy en una guagua o voy en algo caminando y siempre lo escribo. Y yo dije, pues, vamos a hacer algo que le llegue a la gente, que sea algo espiritual, que el mensaje sea, este, como este mundo se está moviendo de una manera en que la gente, lamentablemente, está perdiendo lo más importante, que es la fe. Llevarles el mensaje de que no pueden perder nada, hay que seguir hacia adelante. Y, en pasajes del alma, yo quise llegar al corazón de las personas en muchas páginas, con pensamientos pequeños, con poesía a largo plazo. En fin, algo que le diera un impulso a la gente para que vieran que en este mundo sigue habiendo cosas bonitas. Eso es impresionante, porque, perdón, no todo el mundo tiene un talento tan grande para poder escribir poesía. Y yo, inclusive, he tratado, pero se me hace muy difícil, muy difícil por la métrica, porque tengo que saber que aquí y acá, pero estuve viendo un poquito a través de tu historia y me impresiona mucho porque tus canciones, tu libro de poesía, de poemas espectaculares, son bien cuidados, son muy respetuosos, son frescos, son cosas que de verdad alegran el alma. No únicamente, pues, lo leemos y se acabó, sino que como que se le queda, queda como que un gustito, ¿sabes? Cuando tú comes algo bien rico que te queda el gustito al final. Pues así mismito es con Vamil. Y nos impresiona muchísimo el saber que es un puertorriqueño que está destacado en Estados Unidos, dando el nombre de Puerto Rico, pero bien en alto. No es que lo estamos diciendo nada más por decirlo, sino que la gente le gusta lo que está escuchando, le gusta lo que está leyendo y siguen comentando. Inclusive la persona que nos hizo el acercamiento para que estuvieras con nosotros, Alvin, nuestro amigo en común, Alvin de Comprar en PR.com, nuestro amigo Alvin, él estaba hablando y cuando él hablaba de Vamil me decía, es que de verdad que no es porque sea mi amigo, pero está espectacular el disco. Y realmente nosotros estamos viendo que lo que hay es calidad, y estoy escuchando una buena producción y la música está bien, también bien cuidada. Tú eres músico también. Sí, yo soy músico. Cogemos todas las facetas y esto es algo que yo digo que siempre le llevo el mensaje a muchas personas que están empezando en el medio, a jóvenes que les gusta. Pero que obviamente, como yo siempre digo, si el día de hoy yo tuviera que empezar todo lo que yo he hecho en los 20 o 25 años de mi carrera, créeme que lo pensaría para empezarlo porque son muchas cosas que envuelven. Pero me encanta, es mi pasión. Y siempre yo le llevo el mensaje de que se dediquen, que si tienen la pasión, que no se queden con eso por dentro. Es siempre que lo impulsen. Siempre llevo el mensaje de que no tienen que exactamente... Yo nunca tuve mucho dinero en mi casa, pero mi mamá siempre nos crió con lo poquito que ganaba. Y yo no fui a una universidad grande para aprender lo que es hacer música. Y mayormente la pasión es lo que te mueve. Igualmente como ingeniero de grabación, yo soy ingeniero de grabación, y eso es algo que se aprende en el camino cuando tú tienes pasión. No es algo que exactamente tú lo haces, ¿por qué no? Yo quiero hacer esto porque quiero hacer dinero. Es lo que muchos piensan, yo no. Yo lo hago por la pasión y en eso envolvió en que yo aprendiera muchísimas facetas tanto como compositor, músico, ajeglista. De hecho, soy rock pop, he hecho arreglos de salsa también, que eso es otra cosa. Y créeme que es algo que cuando tú tienes pasión y mucho interés, todo eso se logra. BAMIL, nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa. Tú no te retires de ahí, por favor. Así que denos un segundito a usted para que siga escuchando aquí la música de BAMIL. Y usted prepárese, porque hoy vienen muchas sorpresas más. Escuchamos a BAMIL. ¡Gracias! ¡Gracias!